Ami Ami Mh 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 Yeah Soy pa' volar y pilón Can, can, can Te prometen amor sin tener ya Ella es de mi cuerpo, es bonita Cada perrena, resiminal No puede tomar cuchillo Versa así Puede tomar todo quien te asustí Que el dinero vivo, a puta prefieres ya aquí Que el mundo sabe banha, baby Importa su tamaño de verdad No mundo quien te asustí Realidad es falsidad Que el pueblo entrega para mí Viaja en la curva para no esquecer realidad No puede tomar cuchillo Versa así Puede tomar todo quien te asustí Que el dinero vivo, a puta prefieres ya aquí Que el mundo sabe banha, baby Cuch Versa así Puede tomar todo 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 Vengan con los huevos para Europa Si refaz y botas topas No me mueva no me cola Me llan sale con esta rocha Me llan 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 Enflame, casada por esfer que sale rara Pero tu sale a ser tuve que vivem unos años Tu puede tomar coches Versace Puede tomar todos los que se asusten Prese dinero vivo o igual que prefiero sacarla Campa murnos sabe, banha, baby Enflame, cremales, el paseo corte Las olvida loca y te vivem unos años Enflame, casada por esfer que sale rara Pero tu sale a ser tuve que vivem unos años Messi y yo riboso, por estaré tú Ey, ya Messi y yo riboso, por estaré tú Ey, ya Durubén, 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 durubén Y el curang y butén, que curang y butén Por y ven, por y ven, por y ven No es aún más en, no es aún más en Yo ribola de pilón, can, can, can Te prometen amor, si te la ya Me la llama un cuerpo, es bonita Para perder nada sin brindar Por y toma cuchillo, por estar así Por y toma tú, lo que está sucio Para el dinero vivo, o tú prefieres ya aquí Campa el mundo, sabe, baña, baby Durubén, 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 durubén Y el curang y butén, que curang y butén Por y ven, por y ven, por y ven, por y ven No es aún más en, no es aún más en Durubén, 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 durubén Y el curang y butén, que curang y butén Por y ven, por y ven, por y ven No es aún más en, no es aún más en